El Tribunal de Mayor Riesgo de condenó a cinco años de prisión conmutables a Jaime Ramón Aparicio Mejía por cohecho activo, al responsabilizarlo de haber dado dávidas a un ministro durante el gobierno del Partido Patriota. Además, el empresario deberá pagar una multa de 500 mil quetzales dentro del caso conocido como construcción y corrupción. Aparicio Mejía fue encontrado responsable de haber pagado comisiones ilícitas por un monto de 8.2 millones de quetzales a Alejandro Sinibaldi cuando fungió como ministro de comunicaciones. Las comisiones ilícitas fueron pagadas por medio de la sociedad mercantil de cartón controlada por Sinibaldi, constructora Benelli S.A. Se acordó que Jaime Ramón Aparicio Mejía entregaría dinero como comisión ilícita con el objeto que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por sus facultades de decisión en el campo administrativo, autorizara pagar deuda que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tenía contraídas a favor de las entidades constructoras GIRE, sociedad anónima y servicios calificados de la construcción, deuda que corresponde a eventos adjudicados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Además, entregó al entonces ministro como comisión ilícita dos vehículos valuados en 352 mil quetzales, los cuales se utilizaron para la campaña electoral del exministro. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.